Un saludo y bienvenidos un día más a la sección de libros de lecturas millonarias. Hoy veremos un libro super inspirador que nos habla de personas famosas y no tan famosas que hicieron del mundo un lugar mejor gracias a la compasión, la generosidad y la confianza en sí mismos. Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes es un libro excelente para niños pero también para adultos y por esta razón a continuación veremos las historias más destacadas que podemos extraer de él. Empecemos. Esta es una serie de libros fantásticos para introducir a los más pequeños en el mundo de la lectura aunque también sirve para los mayores. Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes son historias verdaderas de chicos asombrosos que cambiaron el mundo sin matar dragones. Es una colección inspiradora de 100 historias de hombres famosos y no tan famosos que hicieron del mundo un lugar mejor a través de la compasión, la generosidad y la confianza en sí mismos, sin héroes de acción ni princesas que salvar. En este vídeo te comentaré 5 historias de las 100 que encontrarás en la primera entrega de esta serie de libros. Primera. No hay razón para que alguien quiera tener una computadora en su casa, declaró un adinerado hombre de negocios llamado Bill Gates hace 40 años. Sin embargo, Bill, nacido en 1955, pensaba lo contrario. Él creía que algún día habría una computadora en cada hogar. Ahora parece obvio, pero en aquel entonces no era así. En ese tiempo, las computadoras eran de tamaño de un horno y no hacían nada realmente divertido. Eran tan costosas que solo las grandes empresas podían darse el lujo de tenerlas. Bill Gates, sin embargo, tuvo suerte. Gracias a que su escuela hizo un trato con una de esas empresas, los niños tenían permiso para usar computadoras algunas horas de la semana. A ese niño le asombraron las posibilidades desde el principio. Con Paul Allen, su mejor amigo, empezó a faltar a clases para esconderse en el salón de computación y trabajar con las computadoras más tiempo. Cuando solo tenía 15 años, diseñó un programa que contaba el tráfico y lo vendió por 20.000 dólares. Luego terminó la preparatoria y su padre lo presionó para que se inscribiera en la universidad y estudiara leyes. Bill lo hizo, pero no estaba convencido. Lo único que pensaba era en las computadoras. No dejaba de imaginar que podrían ser como ventanas hacia todo lo que queremos aprender en el mundo. El joven dejó la universidad, llamó a Paul, su antiguo compañero de la escuela, y fundó una empresa de computadoras llamada Microsoft. Actualmente, la mayoría de los ordenadores usan Microsoft, y Gates se ha convertido en una de las personas más ricas del planeta. Para gastar su dinero de manera sabia, fundó una asociación benéfica con ayuda de Melinda, su esposa. Juntos ayudan a gente de todo el mundo a tener acceso a agua limpia, alimentos, asistencia en caso de desastres naturales, educación, medicamentos y bibliotecas. Segundo, los chicos de la Academia ISCA. Era un largo y caluroso día de verano en Inglaterra, en una escuela, en un rincón del país. A los chicos les prohibieron usar cualquier cosa que no fueran pantalones largos. Era una tortura. Sentían tanto calor que no se podían concentrar en las clases. Lo más injusto era que a las chicas se les permitía usar falda si querían. Cuando se cansaron de sudar y de sentir los pantalones pegados a la piel, los chicos fueron a la oficina de la directora. «Queremos usar shorts», dijeron. «Los shorts no forman parte del uniforme escolar», gritó la directora. «Pero las niñas pueden usar falda», dijeron ellos, en tono suplicante. «Bien», dijo la directora, sonriendo traviesamente. «Ustedes también pueden usar falda si así lo desean». Al salir de la escuela, los chicos se reunieron bajo la sombra de un enorme árbol en el patio. «¿Qué hacemos?», preguntó uno de ellos. «Es obvio», respondió otro. «Mañana usaremos faldas». «No podemos usar faldas». «¿Qué tienen de malo las faldas?». «Solo son shorts sin la parte del medio». «Y de todas maneras, esa parte lastima porque se pega al trasero». «Entonces, ¿está decidido?», preguntó alguien. «Está decidido», dijeron todos. A la mañana siguiente, los chicos llegaron a la escuela vistiendo falda. Esa noche, todos los periódicos del país presentaron la historia. Los encabezados decían «Chicos usan faldas como protesta contra el uniforme». Los fotógrafos salieron disparados en bandadas a la escuela para fotografiar al grupo de sonrientes amigos que posaron con sus faldas nuevas. Y en los comentarios de los artículos, gente de todo el mundo felicitó a los chavales. Algunos días después, la directora cedió y las reglas cambiaron. Los encabezados de los periódicos de todo el mundo proclamaron «Chicos con falda vencen a su escuela». Tercero, Mohamed Ali. Cuando a Mohamed Ali le robaron su bicicleta, le dijo a un policía que quería pelear con el ladrón, cuando lo encontraran, sin importar quién fuera. «Bien», dijo el policía, «pero antes de empezar a desafiar a la gente, deberías aprender a pelear correctamente». Resulta que el policía entrenaba a jóvenes boxeadores en un gimnasio local al que Mohamed se inscribió de inmediato. Ali demostró ser un chico comprometido y talentoso, y poco después ya todos intuían que sería campeón mundial. Entre más peleaba, más improbable parecía que alguien pudiera vencerlo. A medida que se hizo famoso, también se volvió más espiritual. En 1964 se convirtió a la religión islámica, porque sentía que el cristianismo les había sido impuesto a las personas negras durante el esclavismo, y él quería tener una religión propia. Como en ese tiempo se estaba librando la guerra de Vietnam, un día le informaron a Mohamed que tendría que ir a combatir, pero él se negó, en parte por su religión. La palabra islam significa paz, les explicó. Ali fue arrestado por su desobediencia. Lo despojaron de sus títulos de boxeo y de su licencia para pelear, y le prohibieron pelear durante los siguientes tres años, que habrían sido los mejores de su carrera. Mi conciencia no me permitía ir en nombre del gran y poderoso Estados Unidos a dispararle en medio del fango a un hermano, dijo Mohamed. Ni a gente más oscura ni a personas hambrientas. Además, ¿dispararles para qué? Cuando Mohamed Ali por fin volvió al ring, se convirtió en el primer boxeador en ganar el campeonato de peso pesado en tres ocasiones. Luego envejeció y tuvo que dejar el boxeo. La enfermedad de Parkinson lo hizo más lento, pero él nunca dejó de viajar por el mundo para dar a conocer sus mensajes de paz. Cuarto, Christian McFillamy. Hay muchas razones por las que a los niños se les puede caer el cabello. Puede ser porque estén recibiendo tratamiento contra el cáncer, porque sufrieron quemaduras o porque les es imposible dejar de arrancárselo. No tener cabello puede provocar que otros niños los molesten y les hagan perder toda su confianza. Christian tenía seis años cuando vio en televisión un anuncio que explicaba todo esto. Sabía que quería ayudar y pensó que la mejor manera sería dejando crecer su cabello para donarlo después. De esa forma alguien podría fabricar una peluca para un niño que lo necesitara más que él. El chico dejó de cortarse el cabello por más de dos años. Su cabello creció y creció hasta convertirse en una brillante melena rubia que llegaba a la cintura. A veces sus compañeros de clase, sus entrenadores deportivos o los amigos de sus padres le decían que se cortara el cabello. Incluso llegaron a ofrecerle dinero por hacerlo. Decía que parecía una niña, pero a Christian no le importaba y no pensaba detenerse. Se aseguró de explicarles en detalle a todas las personas que lo criticaban o que se reían de él lo que estaba haciendo y el por qué. Cuando la gente se enteraba que quería ayudar a los niños enfermos, muchos se sentían avergonzados y le ofrecían disculpas. Más de dos años después de ver el anuncio, se sintió listo. Su familia se reunió alrededor de él y le rasuró todo el cabello. En total, Christian logró que su cabello produjera cuatro coletas tan largas como diez orugas. El cabello fue enviado a la asociación Children with Hair Loss, niños a los que les cae el cabello. Y así Christian mejoró profundamente la vida de varios niños y niñas pequeños. 5. Lionel Messi A Lionel Messi le diagnosticaron una enfermedad llamada deficiencia de la hormona del crecimiento, cuando tenía 11 años. Esto significa que su cuerpo no estaba creciendo tan rápido como debía. Lionel necesitaba medicamentos costosos para atender su padecimiento, pero su papá trabajaba en una fábrica y su mamá limpiaba casas y no podrían comprárselos. Aunque Leo era todavía muy pequeño, mostró un talento extraordinario como futbolista. Un equipo de su país, Argentina, quiso contratarlo, pero como no podían cubrir el costo de sus medicamentos, el niño tuvo que rechazar el ofrecimiento. Luego hizo las pruebas para el Barcelona. El entrenador quedó tan impresionado que el equipo estuvo de acuerdo en pagar su tratamiento. De hecho, la prisa del entrenador por contratarlo y ayudarlo a recuperar la salud era tanta que escribió el contrato en el papel más cercano que encontró. Una servilleta del restaurante donde estaba comiendo con Messi. En muy poco tiempo demostró ser uno de los mejores futbolistas de la historia. En 2013 rompió el récord de mayor número de goles en un año. El récord anterior, vigente 40 años, era 85 goles. Ese año Lionel anotó 91. Cuando le pidieron que se fuera a la Premier League en Inglaterra, dijo que no. Luego le ofrecieron más dinero del que le habían dado a cualquier otro jugador para que se uniera a un equipo ruso. Pero también se negó porque sentía que le debía su lealtad al Barça, el equipo que lo ayudó cuando era niño y cuando más lo necesitaba. Y como Lionel sabe lo que significa necesitar ayuda, ahora hace campañas a favor de los derechos de los niños. Tiene su propia asociación benéfica y dona dinero a hospitales para que puedan atender a los jóvenes que lo necesitan. Historias inspiradoras de personas que aprovecharon al máximo sus talentos y que además fueron lo suficientemente hábiles como para mezclarlo con el trabajo suficiente para convertirse en los mejores en lo suyo. Cuentos que inspiran, que nos sirven para ver que en el fondo todos somos buenos en algo y que la diferencia entre explotar este algo o no es que vivamos una vida diferente a la del promedio o que por el contrario nos quedemos estancados y que no demos ni el 1% de nuestro potencial real. Vivimos en una época en la que sacar dicho potencial es más fácil que nunca porque tenemos un montón de herramientas que nos lo permiten y además la mayoría de ellas gratuitas. Es más, una cuestión de voluntad y enfoque que de tratar de encontrar la fórmula mágica. Así que no te dé miedo de descubrir cuáles son tus talentos reales y sobre todo después ponerlos al servicio de los demás. Gracias por haber llegado hasta este punto del vídeo y ya sabes que si te ha gustado te puedes suscribir al canal y después activar las notificaciones en la campanita justo aquí debajo. Muchas gracias y recuerda que educarte es la mejor inversión que harás en la vida. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.